Es súper solitario, y yo creo que soy muy parezosa para escribir justamente por eso, porque el hecho de sentarse a escribir en esas condiciones que vos buscás también, como de calma, y conectarse con un tema del que querés hablar, es decir, tenés que conectarte con vos, sí o sí, tratar de desconectarte con el teléfono, con Netflix, con todo, que esos son los peligros, los conspiradores. Y bueno, es un viaje, sí, que de hecho tenés que cancelar cosas, no sé, te dicen, che, vamos a comer algo, vamos a cenar, vamos a ir a tomar algo, y pues, si estás con un plan... Si estás en vena de escribir, digamos. Te decís, no, no. ¿Puede ser de lo más curioso que te pasó en la vida un almuerzo con Mauricio Macri? No sé si lo más curioso, pero está entre las anécdotas que tengo, esas que contás, viste. ¿Y por qué? O sea, ¿qué hace que uno termine almorzando al lado del presidente argentino? Fue muy raro, fue hace unos años, en el 2012, si mal no recuerdo, 2012, sí. Ah, todavía no era presidente, entonces. No, no, él era gobernador, estaba ahí en la ciudad de Buenos Aires como el intendente, ¿no? Nosotros decimos, ellos dicen gobernador. Ahí va. No, fue una invitación del gobierno de la ciudad a escritores de varios países de Latinoamérica para una residencia de una semana. La idea era que nos quedáramos viviendo en Buenos Aires esa semana y después, cuando regresáramos a nuestros países, escribiéramos sobre esa experiencia. Y después se hizo un libro con ese encuentro. Y bueno, parte del recibimiento que nos hicieron era... El protocolo, digamos. El protocolo era almorzar con Mauricio Macri, allí en la Casa de Gobierno. Y fue muy raro. ¿Y cómo es el almuerzo así? Y era muy formal, ¿no? Todo muy preparado y nos sentaron en una mesa enorme y, bueno, él llegó, nos saludó. Pero estaba muy serio, ¿viste? Como que en el momento del almuerzo en sí, bueno, había que charlar y, bueno... ¿Y te quedó sentado al lado? Tampoco nos hacían muchas preguntas ni nada. Y yo quedé al lado de él y había... Pasame el almuerzo. Claro, pasame el pan, por favor. Y había un escritor argentino, Juan Terranova, que un poco lo empezó a pelear, ¿viste? A cuestionarle ciertas cosas y el aire se cortaba, ¿viste? Con el cuchillito. Y justo el que está incómodo al lado tuyo es un momento horrible. Fue medio tenso. Entonces yo dije, está, vamos a tratar de alivianar esto. Y jugaba a Boca el otro día. Y entonces le dije, bueno, ¿y cómo ves a Boca para mañana? No sé qué. Y ahí como que se rió y se puso a hablar de fútbol, pero... Lo ayudaste a que encontraba una salida, ¿no? Qué viaje, porque... ¿Y qué? ¿Era mesa de esas de muchos cubiertos y ese tipo de cosas? Sí, sí, sí. Estaba muy paquete todo. A ese nivel etiqueta. Y nosotros era el mediodía, bueno, estábamos paseando y casi llegábamos tarde porque había, como siempre, alguna manifestación, ¿viste? Que te cortaban todo el tránsito. Y estábamos todos así de jean y... De escritores. De escritores, claro, campeones. Y llegamos y esperábamos algo un poco más informal, pero... Me quedé pensando en esto de una residencia de una semana. ¿Qué se supone que hacen durante esa semana? ¿Es eso de, por ejemplo, recorrer mucho la ciudad y lo que quieren es que después ambienten historias en la ciudad donde estuvieron? ¿Sería una cosa así o van en plantalleres? La idea creo que era, sí, promover un poco esa cosa de la ciudad literaria, ¿no? Que Buenos Aires, obviamente que lo es mucho, pero además lo saben explotar, ¿no? Entonces la idea era un poco que nosotros viviéramos la ciudad, nos alojaron, ¿sabés dónde? En el Centro Cultural Kirchner, no, perdón, cerca, en el Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta. El Kirchner no existía todavía. Que tiene una residencia de artistas allí, unas habitaciones muy lindas, muy bien puestas y además un lugar de la ciudad precioso, al lado de... Tiene parques cerca, tiene el Cementerio de la Recoleta, que es un paseo bellísimo. Precioso. Estuvimos ahí todos conviviendo, entonces la idea también era conocerse. Yo no conocía a ninguno de los otros escritores que estaban. Estaba, yo qué sé, Alejandro Zambra, del Chileno, que ahora tiene una carrera espectacular. Bueno, había gente de todos lados. Elvira Navarro de España también. Fue una experiencia, la verdad, que estuvo buenísimo. Y después, claro, cada uno agarró para su lado. Cuando volvimos, escribimos textos totalmente distintos. No era necesariamente escribir sobre esa semana, pero sí sobre Buenos Aires. Ambientarlo ahí. Ambientarlo ahí y bueno, y si la experiencia te había disparado cosas, también cómo incluirlo. La experiencia está buena, porque esto que estamos hablando, Macri suena a una cosa muy actual y muy contemporáneo. Pero vos sos de una generación similar a la mía y tenés recuerdos de cosas que yo también tengo y que me parece que en algún punto te marcaron. Vos sos de las personas que hemos sido testigos de la llegada de la televisión color Uruguay, por ejemplo. Y no somos tan viejos. Y no somos tan viejos. Siendo uruguay, somos jóvenes incluso. Sí, sí. Pero son cosas que pasaron. Son de las personas que nos quedábamos de noche despiertos a ver si veíamos el cometa Halley, pasar por el cielo, sabiendo que no se repetía hasta 76 años después. O sea que falta un rato. Sí. De ver a Maradona en el Mundial 86 como ícono de una época. Pero también eso hace que hayas vivido una época de un auge artístico de algunas figuras que son lo que tienen el título pop, que es un título que te han puesto muchas veces. ¿Sentís que esa vivencia te ha marcado tanto? ¿Puede venir de ahí eso que te digan, bueno, tu literatura tiene mucho de pop por la época en que te tocó vivir? Sí, bueno, puede ser, sí, cómo no. Yo creo que la experiencia que te toca, el lugar y la época que te toca nacer y crecer va a determinar muchas cosas en tu personalidad, en tu forma de ser. Bueno, y a mí me tocó que como escritora obviamente todo eso influye, es como inevitable. Soy una persona también como con un dejo así de nostalgia, ¿no? Por las cosas análogas y de colores. Por rebobinar el cassette con la lapicera. Claro, exacto. Que tampoco es que yo piense que esa época fue mejor por esas razones. Como todas las épocas había cosas buenas y cosas malas como hay ahora. Pero se refugian emociones lindas o recuerdos lindos. Claro, porque te agarra en un... A nosotros nos agarró de chicos, ¿no? Y que obviamente había otras formas de divertirse, otras formas de crecer, capaz que hasta con más libertad. Esa cosa de estar en la calle todo el día, entretenerse con poco. Y bueno, y que obviamente éramos felices, ¿no? Más allá de que nos podían rodear una realidad del país o realidades familiares que siempre te cuento. En la dictadura, por ejemplo. Viviste después de la apertura democrática también. Claro. Bueno, pero esas cosas, si bien no las vivíamos, no tuvimos historias duras directamente, pero esas cosas están ahí, ¿no? Gente, bueno, tíos que se van a vivir a otros países, vecinos, no sé. Entonces, uno crecía y sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, los niños también son como... Encuentran más fácil que Macri las vidas de escape. Exacto. ¿No? Tiene una cosa así. Pero te pensaba en esto también porque el pop tiene algo, llamémosle muy groseramente, luminoso, aireado, feliz. Y también curtiste los 90 del grunge. Sí. Y creo que hiciste una opción, no sé si consciente o no, pero te quedaste más con eso. Bueno, pero fue también como un pasaje natural porque mirá lo que son las cosas. Vos decís un pasaje de lo colorido que es la infancia, ¿no? Esa cosa despreocupada y pasás a la adolescencia que es una etapa más de introspección, de, ay, qué horrible es mi vida, qué horrible es crecer. Hay un calzado. Y ahí llegó justito, claro, toda esa música. Y aparte, yo tengo un hermano tres años más grande, que la ventaja que tenía era que consumía mucha música y era como la primera referencia que yo tenía musical, digamos. Y cine también, era como, me decía, bueno, tenés que ver esto, tenés que escuchar esto. Era un hermano que te bajaba línea artística. Me bajaba línea, me bajaba línea. Y a veces yo no le daba bola y escuchaba otras cosas y... Así que recibís toda esa, no sé si llamarlo influencia o cosa así, que te acompaña, pero es como que te acompaña en un periodo de tiempo. Era como, claro, era como la banda de sonido perfecta para lo que estaba viviendo en ese momento. Y me acuerdo clarísimo, tengo la imagen de estar sentada, este, el equipo de audio de mi viejo que todavía está ahí y que él lo sigue usando y era, tipo, una herramienta ideal. Te calzaba los auriculares y escuchar los CDs, bueno. Me acuerdo de escuchar el Nevermind de Nirvana ahí y por primera vez, y que te explotara el cerebro, decía, ¿qué es esto? Claro, un viaje de emociones. Estaba pensando que decías eso de la época introspectiva y demás. Es por esa época que hacías una suerte de caricaturas para procesar temas familiares, digamos. Armabas la historia de la familia en dibujitos, en viñetas. Sí, hay algunas guardadas por ahí, creo que hay en la casa de mis padres. Sí, era como, pasaban situaciones, viste, en los almuerzos o cosas familiares. Y yo no opinaba mucho, viste, como que los miraba de afuera y después iba y los dibujaba y se los mostraba. Y claro, y eso distendía, ¿no? Porque era como se reían de, se veían reflejados en esas caricaturas y como que distendía la situación. Ya no sabía de inteligencia reírse de uno mismo, ¿no? Sí, sin duda. Estaba pensando si esto de ser tan observadora es una cosa buena para escribir. Estabas metida en el medio de una situación, pero sin embargo vos es como que estabas parada en un costadito ahí. Sí, sí, creo que es una de las herramientas más importantes. Yo estoy atenta siempre, viste, como... A veces puede pasar que la gente piense que soy muy colgada o que no te estoy escuchando. Pero capaz que te estoy escuchando siempre, pero además te estoy mirando, ¿no? Te estoy pensando. Claro, te estoy viendo los gestos o ya se me fue la cabeza para otra cosa. O ir en el ómnibus e ir escuchando conversaciones o ese tipo de cosas. Me encanta como... Cualquier cosa chiquita puede ser un disparador para mí, ¿no? Ese es mi método, digamos. Bien. ¿Quieres ver si el café es un disparador? Bueno, dale. La gente preguntaba sobre si eso de observar salió para escribir. Y es cierto, porque se dice mucho, escribir es un acto súper solitario. Es solitario como un suicidio y frases así. Pero, ¿es cierto que es tan solitario? ¿Por qué no escribe también para que otros lean? Ahí estás. Si te leen, estás acompañada. Es súper solitario. Y yo creo que soy muy parezosa para escribir justamente por eso. Porque el hecho de sentarse a escribir en esas condiciones que vos buscás también, como de calma. Y conectarse con un tema del que querés hablar. Es decir, tenés que conectarte con vos, sí o sí. Tratar de desconectarte con el teléfono, con Netflix, con todo. Que esos son los peligros que hay. Y, bueno, es un viaje, sí, que de hecho tenés que cancelar cosas, no sé. Te dicen, che, vamos a comer algo, vamos a cenar, vamos a ir a tomar algo. Y, pues, si estás con un plan... Si estás en vena de escribir, digamos. Te decís, no, no. Y le decís a otro, che, no, en realidad, perdóname Natalia, no puedo ir a tomar una hoy porque, ¿sabés que tengo un personaje que le está pasando algo que tengo que resolver? No, me mandan a... Te mandan a cagar de una. Obvio. Claro, pero también me gusta eso, ¿entendés? Que yo, este, mis amigas... Que te manden a pasear así. Sí, no, totalmente desmitificada, ¿viste? Como que, no jodas, vení. No, y a veces voy, pero... A veces logran compilar más que Netflix. Claro, totalmente, pero sí, eso es algo bastante solitario, que no por eso es malo, ¿no? Yo lo... Es una actividad que cuando realmente logro meterme, que eso creo que es lo que me cuesta más, lo disfruto muchísimo, porque te metés como en un mundo paralelo en tu cabeza y es un viaje. Y pasa eso como lo de los actores que dicen que de repente les queda como incorporado un poco el personaje y en la vida cotidiana pasan a tener ciertas conductas mientras hacen una obra de teatro, por ejemplo. No sé, si el personaje es más de hablar fuerte, entran al almacén y saludan con un grito en vez de decir buenos días, a voz normal como todos los días. ¿Pasa eso de repente al escribir uno, se mimetiza un poco con algún personaje? No que te mimetices, pero sí lo que me pasa es que llegás a un punto de... Un personaje ficticio que lo terminás en tu cabeza conociendo muchísimo, ¿no? Como que lo ves y le conoces... Con los amigos imaginarios de la infancia. Claro, entonces te despiertan un afecto, ¿no? Es como que los querés, sean buenos o malos o sean personajes despreciables, son creaciones de tu cabeza y tuyas, ¿no? Entonces es como te cuesta soltarlos también un poco, que empiecen a caminar solos. Es decir, mientras estás escribiendo esa historia en particular o la estás retocando, dejando de cantar, ese personaje está en voz y lo tenés en la cabeza. ¿Y te lleva a la contra un personaje? ¿Vos lo querés llevar para un lado y...? Bueno, pasa mucho eso, que es de las cosas más lindas. No, es de las cosas más lindas. Que vos tenés una idea, decís, voy a escribir algo que va a terminar como por acá y resulta que estás ahí y el tipo parece que tiene vida propia y agarra para otro lado. Y vos decís, uy, esto es tan difícil de explicar porque no sabés de dónde viene eso. Y no cuesta si uno tiene... Sos la escritora, entonces sos Dios para ese personaje porque lo creaste, juntaste la tierra, la escupiste, lo moldeaste y hola, habla y camina. O sea, y resulta que vos lo planificaste todo y el tipo... ¿Cuesta dejar el destino que vos le habías imaginado? ¿Uno no hace un poquito de fuerza para traerlo para acá? No, es que la gracia creo que es esa. No necesariamente lo que planeaste en un principio es lo mejor para ese personaje. Es muy lindo esa evolución que va teniendo y que te sorprenda. Es la gracia. Si yo ya sé de antemano hacia dónde va, es como que pierde el encanto de todo el proceso. Se torna un trabajo como un deber que tengo que hacer, como un trabajo cualquiera. Ah, tengo que ir de A a B. Y a veces el personaje no quiere ir para ahí. Si en vez de ir por 18 de julio, quiere ir por Colonia. Exacto. Y te jodió la ruta. No, y a vos te sorprende y es divertido eso. Es como... No voy a decir mágico porque no creo en que sea una cuestión esotérica ni mucho menos. Creo que es la cabeza que te va llevando por distintos lados y esa es la gracia. Pensaba que está bien, escribir es solitario, pero uno escribe para que alguien lea, ¿no? En algún punto puede tener un efecto catártico, quiero desahogar esto y plasmarlo en un papel o cosas así. Pero generalmente si uno se quiere dedicar a la literatura y empieza a publicar libros, lo que hace, supongo yo, pues no puedo decir que no porque soy la escritora, pero supongo que lo que hace es para que otros lo lean. Ahora, escribir debe ser de las cosas que tienen menos, creo yo, feedback, muy rápido. No recibís la respuesta enseguida. No. Si la recibís, podés decir, bueno, vendí 100, 200, 500 mil y eso es una cuestión. Pero el día que alguien te frena y te diga, che, leí posmonauta el cuento de no sé qué, me detonó o, pa, la verdad que a tal personaje le hubiera hecho ser tal otra cosa, ese tipo de devoluciones, pensaba hasta dónde, cómo juega eso las emociones de quien es creador. Hace poco leía, no sé qué escritor así muy conocido decía que cuando tenía que salir a promover un libro era como promover parte de su pasado, ¿no? Era algo que ya había pasado y le parecía raro tener que hacer toda esa movida que a veces eran uno, dos, tres años puede llegar a durar, ¿no? Y se redita en otro país años después y empezar de cero. Exacto, y vos tenés que ir a promover una cosa tuya que en realidad, no sé, tiene años y es como otro vos porque lo hiciste en otra época de tu vida. Sí, es como raro eso. Y de hecho yo siento que en cada libro soy como una persona distinta. distinta en el sentido de que con Pomonauta tenía, no sé, 23 años, ponele, y bueno, y el tiempo pasa y lees otras cosas y... Y recibís otras influencias. Y recibís otras influencias, creces, yo qué sé, entonces es como raro, lo ves como desde a la distancia, sos vos pero sos otra. Y eso que decías del tema de los lectores que, bueno, nunca sabés qué va a pasar con el libro, que yo no pienso, trato de no pensar demasiado en el objeto libro o qué va a pasar después porque eso te puede condicionar y no está bueno. Y lo bueno en Uruguay, porque si bien tiene cosas malas ser escritor en Uruguay, lo bueno es que acá no tenés, viste, contratos que tenés que cumplir y nadie te está pagando miles de dólares para que termines un libro y tenés que meterle y decir, ay, qué hago, y estás a contrarreloj. Acá es cuando vos quieras y lo que quieras, ¿no? Y entonces después lo que va a pasar con eso, bueno, si termina en un libro, bien, si le va bien, mejor, pero como que no estás con esas presiones, viste. Ahora hablando de esto y de los contratos y demás, hace poco se reeditó Cordón Sojo en Córdoba, en Argentina, volvemos a Argentina después, pero a Córdoba, no vamos a ver. ¿Cómo es tratar de entrar a otro mercado? ¿Tuviste que volver a hablar de Cordón Sojo años después? Bueno, es lo que te hablábamos recién. Es rarísimo ver la novela editada como con otra tapa, con otra editorial, nunca me había pasado, está buenísimo, pero es rarísimo también. Y bueno, también me pareció raro porque es como una novela que habla mucho de Montevideo, del barrio, ¿no? Cordón, y que eso les interesara también, ¿no? Como que les llamara la atención como para editar allá. Pero bueno, pasó y buenísimo. Sí, sí. Y uno se planifica o te planificás o soñás jugando con, bueno, es una puerta que se abre a un mercado potencial de una cantidad impresionante de lectores, a eventos como hay en Buenos Aires, la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo, es un evento, creo que es la segunda más grande después de la de México, de los más grandes que hay en el continente. ¿Se sueña con eso? ¿Hay que empezar a pensar en la carrera más allá de lo que uno escribe? ¿Hay que salir a buscar agentes literarios, que es una figura que en Uruguay casi no existe? Bueno, eso depende de las ambiciones que pueda llegar a tener y un poco también ser realista, ¿no? Hay ventajas y desventajas, creo, de tener a ese monstruo al lado, ese monstruo literario también, porque Argentina es un enclave en América Latina y en habla hispana es un monstruo, ¿no? Y bueno, por un lado lo tenemos cerca, que estamos todo el tiempo como mamando eso y por otro lado somos los chiquititos, la provincia, ¿no? Este, según ellos, y entonces tampoco nos prestan demasiada atención. Entonces, bueno, ahí creo que hay que saber jugar, tener suerte también. En Argentina está pasando algo, está en un momento muy importante de muchos de sus autores que están siendo editados en otras partes del mundo y están generando redes y a su vez eso es como una, ¿viste? Hay una cadena que les van bien y entonces, obviamente hay editores en el exterior que les llaman la atención y dicen, oh, Argentina, Latinoamérica, están pasando cosas. Y a nosotros a veces nos pasa un poquito por el costado, pero tenemos que ser astutos de ver si nos podemos subir a esos trenes que nos están pasando. Claro, por eso le agrega al escritor una tarea extra, que es la de vender, venderse, ¿no? No de decir, vendo mi cuerpo y alma, sino de decir, bueno, aquí está mi obra y trato de entrar a un mercado y todo lo demás. Es muy complicado porque no... Desde la periferia es complejísimo. Es complejísimo y además esos movimientos, a ese nivel es en ferias del libro internacionales, agentes que se conectan con editores, es decir, no es el autor el que va a dar la cara y decir, mirá, tengo este librito, a ver si te interesa... Con las hojas impresas en A4. No va a pasar eso. Y por más que acá tengamos escritores excelentes y súper renombrados en Uruguay, afuera capaz que para otros lados no. No sé, no tengo idea quiénes son. Entonces precisás un agente, bueno, ya empezás a jugar como en otra... Y de repente los nombres más grandes de Uruguay y con mayor proyección internacional han muerto, Benedetti, Onetti, Galeano, por decir, y además fueron de una época en la cual esta sinergia, para usar una palabra contemporánea, no se utilizaba tanto, no estaba de moda, no funcionaba así, que fueran como un mascarón de proa de todos los que vienen atrás. Bueno, esto todavía sigue funcionando. A mí me pasaba menos en Argentina, lo que comentábamos, de hablar con escritores de allá, y te dicen, ah, Uruguay, Felisberto te dicen, te dicen Lebrero. Lebrero es lo más nuevo que ellos... Que han conocido. Que han conocido y lo súper veneran, ¿no? Les encanta, Lebrero, Felisberto es otro nombre fuerte también. Pero no conocen mucho más. Entonces, y creo que hay nombres para conocer. Sí, sí, sí. Incluso algunos que consumen mucho como Maslía, no lo tienen tan presente como escritor uruguayo, o por la mezcla que hacen música también. Totalmente. Muchísimas gracias por la visita y por la letra. Por favor, muchas gracias por el café. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, gracias a Dios. La gente de Ganache fue la que invitó. Gracias por venir, Natalia. A vos. A ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.